Lutena tiene de todo para poder challenge ahí a... Para Lutena le gana a Snake generalmente, yo generalmente le juego agresivo porque si la jugabas campeando, tiene toda la ventaja para Lutena, tiene el reflector, tiene el ultra beat, tiene el side beat, y también me gusta jugarlo un poquito más agresivo para que no le dejes espacio de escuchar. Cierto, no le dejes espacio para respirar, para pensar, para analizar y buscar alguna entrada, lo estarás presionando todo el tiempo. Y también note que está haciendo bastante erdos, entonces Profe está haciendo los F2, 1-off, dude. Eso es algo muy cierto. Bueno, gracias Robot, pero parece que los chavos ya están ready. Lara no aguantaba y él tampoco. Y venimos con todo. Primera vez que tenemos a Lara en el streaming, en este Summit 3, señores. Desde la última vez, el Summit pasado se hizo en el 2019, ¿no? 2019, pre-pandemia. Loco. Ha pasado mucho. O sea, y nos dolió que no hubiera. Y recordemos que para ese entonces, por parte de Tegucigalpa, solo Novato nos vino a representar, pero... Sí. Y no, fíjate que aquí venían solo como tres y yo vine y le doy el chance al otro. Bueno. Pues ahí seguimos. Bueno, señores, y ahora que estamos en ese mapa muy bonito, Smashville. Siempre lo confundo, le digo Smallville. Es eso, Ash. Somebody said... O sea, muy buena conversión de parte de Lara. ¿Y qué te parece? ¿Lara podrá hacerle así algún frente al poderosísimo Ed? Sí y no. Ajá. Yo le voy a pedir el favor a producción que me ponga después las estadísticas de sus últimos juegos y te voy a mostrar por qué. Ayer las estábamos viendo. Ok. Solo quiero dejar la sorpresa para que lo miren ustedes mismos. Pero el Nueva, ¿no? La rosca de progreso. El buen Lara. Ahorita anda a level. Lo que pasa es que Lara siempre ha cambiado bastante sus personajes. Está Banjo. Está el cocodrilo. El albino. Sí, está Kerrula albino. Está Ike. Usa Snake. Y nunca lo he visto como formalizarse con uno, por así decirlo. Ocupa siempre tu strong pick. Yo veo como va tu strong pick. Tiene un buen roster, entonces. ¿Y el Ike es ahorita, pues? Creo que va según las match. Pero, bueno. Sí. Tras Bambalimnas, yo pues me fijé que le ganó a Robot con Snake. Con el Ike. Ah, es cierto. Sí. Entonces, está confiado con el Ike. Creo que le puede ser bueno. Sí, como te digo, el Ike es el strong pick de él. Es el que uso cuando no tengo problemas. Ese es. Entonces, a ver. Vamos a ver qué tal le luce el juego. Vamos a ver qué tal le luce el juego. Sí, o sea, la ventaja que tiene Ike en este momento contra este matchup es el rank. Claro. Le gana bastante a muchos ataques de Gamerwatch. Por ejemplo, el Backyard de Gamerwatch, que es el famoso para quitar stocks offstage. Este, pues, tiene manera de cómo alcanzarlo sin que le pegue a él. El hitbox de la espada de Ike es mucho más amplio que el hitbox del Backyard. Sí. De Gamerwatch. Pero, o sea, lo que sí, muy bueno, no logra conectar ese upper, pero una de las cosas que yo siento que Ike realmente está de ventaja y eso le afecta bastante, es al momento de estar offstage. Muy buen tilt. Sí, claro, claro. Eso nos le quita mérito, ya que si nosotros nos fijamos muy bien, él regresa con Scythe para poder estar siempre dentro del edge y que no sea tan castigado. Como el upbeat. Ajá. Ajá. Porque ahí fue, quitarle el escudo y, pues, castigado, castigado. GG Easy, bien. Bueno, le voy a pedir a producción. Producción, ahí hay un... Producción de KM, ¿verdad? Ahí están. Producción. Es con Saito. Eso, no, quería esa pantalla. Ahí está el historial, mirá. Ah, ahí está. Este es el historial. Entonces, ayer hubo un weekly, él le termina ganando a Lara. Igual está el Double Trouble, le gana, ese fue un torneo de doubles. Ya. El Anime World Convention que tuvimos justo a terminar el año pasado, Echo Gaming también el año pasado y el Smash Plaza, el último igual. Fue en el que más le dio frente fue en ese Smash Plaza, a saber qué estrategia utilizó ese día. Estuvo cerca de ganar ese día, entonces. Estuvo cerca de ganar. 3-2. 3-2. Y aquí, y eso 3-2 significa que el juego era, probablemente era una de las últimas. O sea, estamos hablando que era un Top 8 match, ya, o sea, ya punto de terminar. Nosotros usualmente en esos torneos hacemos Top 5, en las Finals, como lo hacíamos, y tal vez la semifinal. Best of 5. Sí. Ahorita, por cierto, las Pursos son Best of 3. Of 3. Claro, claro. Best of Arbol. Ajá, eso es como habíamos mencionado. Ey, mirá a Lara ahí abajo. Esos son como exilicio en Matches, pero no le fue tan bien. Sí, ahora cambió de Aika a Snake, con la confianza, me imagino yo, pero conociendo bien a Ed, tiene mucha experiencia contra el Snape. Otra de las personas con las que han jugado bastante es con otro de los tops de aquí de Honduras, que es Yuka. El poderoso Yuka. Entonces, es otro jugador que, bueno, como estaba acompañándonos aquí hace unos momentos, es un jugador que está utilizando su Main Snake desde, pucha, desde que salió en Brawl. Sí. Él realmente nunca lo ha dropeado. Ha usado otros dos que tres personajes. No, Yuka tiene esos dos personajes. Sí. Estamos hablando del Nueva, ¿no? No, estamos hablando de... No, estoy mencionándole a él de la experiencia que tiene él contra los Snakes, gracias a Yuka. Entonces, Yuka tiene otros personajes, pero su Snape no lo deja. Lo interesante aquí es que no solamente Yuka mantiene diferencia de personajes, sino que Lara, pues, entra con otro, con Snake, a pesar de saber la confianza que tiene Ed en cuanto a esta situación. Bueno, la última stock, para la gente que no lo vio, porque realmente sucedió bastante rápido, Ed, al igual que Robot, setió muy bien el Edge para limitar las opciones, porque se está recuperando bien bajo Snake y cuando, o sea, la recuperación de Snake, cuando es muy lineal, está muy vulnerable. Sí. Entonces, lo que este... Ed hizo fue que tiró el Forward Air, que es que tira la bomba. Obviamente, si a Nuegano lo tocaba, moría. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nuegano? En este caso, Lara, para recuperarse. Lo único que le tocó fue hacer un Air Dodge. ¿Y cuál fue el resultado del Air Dodge? Él lo pronosticó y, pues, lo castigó con un Upsman. Y supo hacer bien el... Ajá. Y así se llevó la segunda stock. Peligroso, creo que tenía el bucket. No, lo gastó. ¡Uh! ¡Excelente! Muy buena de parte de Lara, dejándolo... Ed quedó vulnerable al tirar el bucket. ¡Uy, la trinidad! ¡El casco! Buena de parte de... Es que Ed anda... Esa vulnerabilidad realmente solo fue... Es por segundo. ¿Cuántos frames son? Ed anda ahorita en otro mundo, loco. Mira, el Upsman, realmente no conozco tan bien el frame de Aira, pero loco sí sé... Es que tiene... ¿Qué pasa? Tarda bastante en iniciar. Ey, vino producción, vino producción. Una vez termina el hitbox, ya te puedes empezar a mover. ¡Wow! No, pero... Lo siento, los interrumpía. Vino producción, ya vino Khan. ¡Ah, ya! Ya vino el Khan. El gran Khan. Buena al héroe villano. Buena Ed. Felicidades en tu segundo win. Vamos a tener acá ahorita... Te tengo una preguntita. Porque acá nos estábamos todos decidiendo sobre los matchups, ¿va? Estamos hablando sobre los matchups. Pero un punto que estábamos dando es de que este es contra Snake. Ya tenés bastante experiencia contra Snake, pues. Tienes a dos personas aquí que lo usan. Entonces, ¿qué crees que él te hubiera costado más contra Lara? De todos los picks que lo usa. Siempre hay. Sí, va. Lo que les decía. ¿Hay que es el full rank o también? De todas las personas que Lara usa, hay que es el único que es mal matchup para el matchup. O sea, solo Ike es mal matchup para él. Entonces. Creo que por falta de experiencia podría ser. De hecho, lo juega bastante. Pero, digamos, ayer estuvimos jugando un ratito. Y quizás por querer tirar a Ike hoy, no me lo tiró ayer. Yo creo que le hubiera convenido a él ponerse a jugar conmigo. Le conviene más a él que a mí. Porque el matchup es mejor para él. Entonces, le conviene a él ir viendo qué es lo que él puede castigar, por ejemplo así. Irse familiarizando, qué hacer, qué hacer. Y no me lo tiró ayer. Solo jugó a Snake. Entonces, también con Snake. Entonces, estaba como que, bueno. No tenía... Por decirlo así, miedo. Le tenía más miedo a Ike. Yo le estoy diciendo, Ike es. O sea, el pick de Lara, que es el fuerte de él ahorita, es el Ike. Ayer lo estaba usando y lo estaba usando bastante bien. Pero ahorita, no sé. Por lo menos contra el guacho, no sé. La presión. O sea, mira que hoy no estás tirando otros picks. Estás con el guacho de entrada. No, sí. Ayer le jugué con Wario, ¿no es cierto? Y Lero, man. O sea, que el miedo ahorita de él, con Lara, puede ser el Ike. Entonces. Sí, el Ike. Sí, es que tiene sentido. Pero bueno, Ed, muchas gracias por... Sí, me falta una. El mini flow, sí. Otro Ike. Otro Ike. Pero con otro gameplay. Ah, sí. Eso sí es cierto. Sí, son muy distintos. Cambia bastante. Sí. Todos son distintos aquí, pero bueno. Bueno, señores. Vamos al siguiente enfrentamiento.